Hola a todos, bueno, últimamente he tenido muchos cumpleaños y uno de ellos tuvimos que organizarlo mis amigas y yo y para ello decidimos hacer una fiesta temática estilo Hollywood, bueno estilo Hollywood, más o menos y estuve buscando por Youtube a ver si alguien lo había hecho, me podía dar alguna idea y la verdad que no vi nada así que como lo grabé dije pues bueno voy a enseñarlo a ver si sirve para alguien y voy a hacer dos vídeos, este va a ser el de Organiza tu fiesta estilo Hollywood y el viernes que viene subiré el Organiza tu fiesta estilo Ibizenco que es el tema que he elegido para mi cumpleaños y nada, espero que os guste y que os sirva de idea si tenéis algún cumpleaños En primer lugar y como no necesitamos un cartel que refleje sobre que va la fiesta en este caso lo que hicimos fue colocar una serie de estrellas recreando el paseo de las estrellas que dirigí a mi amiga hasta donde colocamos el cartel de Hollywood y todo lo hicimos con goma eva con purpurina recortando y colocando la verdad es que creo que quedó super bien en segundo lugar necesitamos hacer a la compañera sentirse como una estrella y le hicimos su estrella igual con goma eva de purpurina y para escribir las letras con pintura acrílica blanca en tercer lugar necesitamos una claqueta obviamente la fiesta va sobre el cine y con ella nos hicimos todas las fotos la verdad es que nos lo pasamos super bien y simplemente la hice con una cartulina negra grande y con pintura acrílica recortando y pintando y debajo puse los 20 de cine de Inua y por último como no necesitamos a muy buena compañía un lugar bonito y mucha comida para celebrar el cumpleaños y sobre todo una amiga que sepa encender velas porque si no vamos muy mal y para darle así un poco más de emoción lo que decidimos hacer fue una invitación porque ella sabía que íbamos a quedar pero no sabía que íbamos a hacer así que ese mismo día le mandé una invitación a su propio cumpleaños y ahora os dejaré una foto y nada espero que os haya gustado mucho que os sirva de idea y nos vemos el viernes y nos vemos el próximo día y nos vemos el próximo día